La clase se me estaba olvidando. Así que ya, ahora sí saben que estoy haciendo trabajo. Bien, eso es muy simple. Dijimos también de que las variables tenían que ser declaradas. Es decir, a diferencia de Python. En Python yo ocupo un entero y ¿cómo sabe Python que entero? Por el contexto. O es un real, un número con punto flotante. Por el contexto. O es un string por el contexto. Aquí, no. Aquí yo tengo que decirle al computador exactamente qué variable estoy usando, de qué tipo es. Entonces vamos a hacer otro programa. Y lo vamos a llamar tipos.c Y va a ser un programa que tenga lo mismo que habíamos hecho recién. estándar impurado por punto h. Incluimos una librería estándar. Estoy todavía acostumbrándome a este teclado. vamos a hacer que la función main retorne un entero porque es lo que dice normalmente que tiene que ser. y vamos a definir ciertas variables. Vamos a declararlas y las vamos a inicializar. Y luego lo que vamos a hacer vamos a utilizar una función que nos va a decir cuál es el tamaño en memoria que utiliza cada variable. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante para entender lo que estamos haciendo por detrás del computador. Y cuando entendemos que cada variable ocupa tamaños de memoria diferentes entonces uno entiende el por qué es necesario tener cuidado entre los diferentes tipos de variables sobre todo cuando uno las mezcla. Cuando hace asignaciones, etc. Cuando hace alguna operación aritmética sobre ello. Por ejemplo la primera que vamos a crear es una variable entera y la vamos a llamar i siendo llamadamente originales y la vamos a inicializar con aquí hay una palabra reservada que es int que quiere decir integer que es una variable entera. Estamos diciendo además que nuestra función main retorna una entera y eso es lo que está ahí. Bien. Entonces vamos a utilizar la y esto es variable entera. Vamos a utilizar el printf fíjense ustedes que la indentación aquí da un poco lo mismo la indentación es necesaria para hacerlo más legible no sé pero no es una exigencia como lo es en el caso de Python. Importante tener esas cosas en perspectiva. Ya. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto suena un poquito chino todavía. printf es una función que imprime por la standard output que es la salida en la consola pero print eso es imprimir y f viene de formatted es decir que imprime con formato y ¿qué es lo que va a imprimir? Lo que está dentro de las comillas dobles las comillas dobles son string en C no así la comilla simple las comillas dobles quiere decir que hay un string entendiendo un string como una secuencia de caracteres esta secuencia de caracteres tiene un código dentro ¿qué código tiene? porcentaje de ya alguien me preguntó qué significa eso de porcentaje de la clase basada porcentaje de quiere decir que va a imprimir un entero si fuera un flotante sería porcentaje f y yo a esto además puedo hacer algunos cambios para decir por ejemplo con cuántas cifras significativas quiero que imprima ese entero con cuántas cifras significativas o con cuántos decimales imprima por ejemplo una variable de punto flotante todo eso ustedes lo pueden encontrar en el libro en el libro guía al final hay un anexo ¿qué anexo es? aquí el apéndice A el apéndice A está está pueden encontrar todo lo que estoy hablando de strings y conversiones pero además hay un anexo que particular para las librerías ahora mismo no lo estoy encontrando está de preprocesado etcétera pero bueno ustedes tienen en la página de aula está el link a este texto lo de formato digital es el anexo D en el anexo apéndice B está la standard library la pueden ver standard library y ahí aparece stdio.h standard input output esa librería qué funciones tiene y cómo se utilizan esas funciones y y cómo pueden por ejemplo cambiar el formato de salida y también tienen google que tienen millones de cosas cómo se utiliza piensen que esto tiene más de 40 años por lo tanto documentación al respecto no van a tener ningún problema qué estamos haciendo aquí aquí estamos haciendo una operación entonces la función perdón la función printf tiene como primer argumento un string que puede tener ciertos códigos dentro como porcentaje de entonces ahí dice que voy a poner un entero ¿qué entero? el primero que aparece a continuación de este string después de la coma es decir la función printf está tomando dos argumentos ¿cierto? en primero mi string y después esto que de acá que es un entero es un poco truculento esto pero es solamente para dar una idea y les pido un poco de paciencia luego vamos a entender esto en más profundidad esta función sizeof me entrega el tamaño en bytes de de esta variable y sin embargo yo aquí le estoy haciendo un casting a entero para que de tal manera que este código funcione bien eso de momento es chino les pido que me lo acepten más adelante lo que es un cast y lo que es sizeof lo vamos a usar con mucha precisión y vamos a entender perfectamente de qué se trata por ahora lo estoy utilizando solamente desde la perspectiva de poder visualizar cuántos bytes utilizan entero en mi máquina que es una máquina que tiene un procesador intel core i5 y que además está con un sistema operativo ubuntu de 64 bits linux de 64 bits entonces vamos a guardar este programa vamos a compilar le vamos a dar la salida le vamos a poner tipos compilo sin problemas warning lo ejecutamos y qué me dice aquí 4 la salida es 4 eso quiere decir que un entero normal en esta plataforma en este computador que es de 64 bits utiliza 4 bytes nosotros sabemos ya eso quiere decir que si se toma en la representación un bytes perdón un bit para el signo cierto tenemos 4 bytes que son son 32 32 31 31 bits cierto porque si utilizamos el primero para el signo esto significa que podamos representar 2 elevado a la 31 enteros si yo puedo definir esta variable en vez de que sea solo entero yo puedo decir que puede ser por ejemplo short int o sea un entero más corto esta es otra palabra reservada para decir que es un short flow short int y así que quiero ocupar menos memoria con esto lo guardamos lo compilamos mi impresión es que va a ser del mismo tamaño o no me equivoqué el anterior el int son 4 bytes short int es solo 2 bytes esa palabra reservada nos permite hacer que esa variable ocupe menos memoria durante el tiempo de ejecución y hacer mi programa más eficiente si si tengo muchísimas variables es una cosa muy grande tremenda un tremendo desarrollo me va a interesar ser dedicado con este tipo de cosas para las para el alcance de las tareas del ramo por ejemplo yo creo que esto es hilar fin muy fin no hace falta tanta tanto detalle tanta prolijía pero bien eso es un entero pero podríamos por ejemplo ver otro tipo variable que es de tipo flotante por ejemplo x y le podríamos llamar y podríamos inicializarla en 1.34 por ejemplo mejor hagámoslo así para que se note hagámoslo con pi y sabemos que pi es algo de 3.14 15 algo así ¿no? lo inicializamos como variable punto flotante lo guardamos ah tengo que repetir este código para imprimir ahora cuántos bytes almacena una variable de punto flotante hacemos un cast entero y hacemos por el size off perfecto perdón Werner le faltó la doble comilla para finalizar con el texto en el stream muchas gracias para el stream del primer argumento super muchas gracias no sé quién fue quien me ayudó pero muchas gracias totalmente cierto compilamos guardamos compilamos y ahora ejecutamos float ocupa 4 bytes tal cual pero si yo quiero ahora otro tipo en vez de float algo que se ocupa double es decir tener precisión doble digamos cuántos bytes se ocupa esto me equivoqué tengo que ejecutar ocupa el doble precisión doble es decir puedo representar por un lado números más grandes pero por otro también puedo representar números con un mayor número de decimales con mayor precisión es decir la diferencia mínima entre un float y el siguiente posible representable por la máquina es menor que comparado cuando ocupo float es importante por ejemplo este tipo de cosas este tipo de alcances cuando mi programa tiene que ver con cálculo numérico y cuando tengo que ver con situaciones de estabilidad numérica en las que estas diferencias de precisión de máxima precisión posible representable en una máquina pueden hacer de que un algoritmo diverja y no encuentran nunca la solución y otro sí sin embargo tiene un costo mayor eso y tiene un costo mayor cuando ustedes pesquen una matriz por ejemplo vayan a hacer big data es decir perfecto tengo un millón de clientes de telefónica y quiero hacer una matriz de cuántas llamadas han sido uno con otro el promedio llamadas de uno con otro voy a hacer una matriz de un millón por un millón y voy a llenarlo con float un float double entonces double tiene 8 bytes en comparación con float tiene 4 bytes se dobla inmediatamente el tamaño de memoria que voy a utilizar en mi materia esa consideración hubo un tiempo en que no era tan importante pero ahora sigue siendo importante por varias razones una porque utilizamos computadores como estos los teléfonos que no tienen bueno tienen mucha capacidad pero no tanta o además gastan energía es decir que si yo hago programas ineficientes esto come batería y mi programa no es bueno entonces tengo que hacerlo eficiente de todas maneras o el otro escenario que estoy utilizando Big Data para hacer analítica de tiendas de empresas de comunicaciones de sistemas de gobierno organizaciones etc y la cantidad de datos es enorme eso es lo que ha crecido hoy en día la cantidad de datos por lo tanto saber cómo estoy yo guardando los datos cuántas memorias me están utilizando es súper importante al momento de tomar ciertas decisiones importantes de diseño sigamos se entiende por favor les pido que me interrumpan cuando sea vale vamos a crear a otra variable que es súper importante es una variable char esta variable es un poco más difícil de entender esta con string esta es muy simple lo que pasa es que string como tal en c son un poquito diferentes fíjense ustedes char es una variable que se utiliza para definir carácter y carácter en singular un único carácter es una variable que utiliza un byte lo podemos ver lo vamos a verificar que lo que estoy diciendo es verdad y se define con comillas simples como está definido el uno que el uno en este caso no es un número sino que es un carácter es decir no está tratado como un entero no está tratado como un flotante sino que está tratado como un símbolo de la misma manera que sería tratada la letra A ¿cierto? entonces A repetimos el ejercicio es cierto o no que esto utiliza un un byte vamos a cambiar pongámosle el número cuatro por si acaso para que no hayan confusión que está utilizado como el carácter cuatro en este caso bordamos compilamos y ejecutamos lo que les decía char ocupa un byte de memoria disculpa si por favor para guardar el archivo cuando lo estáis escribiendo en esa misma consola que que comando por favor aquí aparece si tú te fijas aquí aparece la lo que acabas de enseñar de marcar aparece como el como se llama ese acento circunflejo o el gorrito este x eso quiere decir control x y estoy utilizando el x entonces estoy haciendo desde el teclado esa es otra cosa que es es un poco que uno aprende a usar mucho el teclado y y se mal acostumbra la costumbra usar los comandos en vez de hacer o cosas control x otra forma podría haber sido control o que significa eso guardar hay un control h creo aquí no si control g es la ayuda entonces tú puedes hacer control g y puedes ver aquí toda la ayuda que tiene este editor de consola que se llama nano y puedes ver cómo hacer selecciones marcar líneas saltar texto etc para salir de aquí bien esos son como de nada por favor interrúmpame cuando cuando usted perdón una consulta cuando queremos imprimir un un char ocupamos porcentaje c o que se ocupa cuando queremos es muy buena tu pregunta quien habla por favor diego gracias diego dígame su nombre por favor así voy asociándolo la voz y el nombre y espero algún día la cara es muy buena tu pregunta aquí solamente estoy imprimiendo el tamaño en bytes por lo tanto en entero cierto no estoy imprimiendo la variable imprimamos la variable entonces ya este es si yo quiero imprimir la variable la primera que era un entero eso queda igual pero aquí voy a imprimir la variable que era y no el valor de no cuánto ocupa memoria y eso como porcentaje de backslash n coma i cierto y ahí estoy imprimiendo el valor de i veamos cómo lo hacemos con la variable pi entonces en f ahora vamos a imprimir pi y es porcentaje f backslash n para que sea una nueva línea no sea tan feo y imprimimos pi ahora vamos a imprimir la otra que la que tú hacía referencia es c y esa como tú bien decías es porcentaje c de para el primer un chat imprimimos c ¿vale? veamos si esto funciona salimos con control x dice save modify buffer aprieto yes y yes me dice dónde lo quiero escribir en este archivo que es tipo punto c enter compilo gcc tipo punto c guión o tipos compilado no hay errores no hay warning lo ejecuto punto backslash tipos eso es para ejecutar un archivo en este directorio que se llama tipos que es ejecutable y ahí está si ustedes se fijan un entero ocupa un short in dos bytes un double no era float era double aquí no lo cambié ocupa 8 un char ocupa un byte la variable entera ahí es el valor 1 la variable pi almacena 3,141500 ¿por qué? porque no he especificado cuántos decimales quiero que impriman eso se puede ver eso en realidad es un detalle lo pueden buscar ustedes y aquí estoy imprimiendo el carácter 4 c vale 4 entonces tenemos responde eso a tu pregunta Diego si Bernard muchas gracias gracias a ti entonces tenemos tres tipos enteros double floats que son primos hermanos casi lo mismo uno más preciso que otro así como tenemos también tenemos short in que reduce el tamaño de memoria pero tenemos también long int que son enteros del doble de precisión así que si era 4 el otro ocupa 8 bytes tenemos long long int 16 bytes etcétera etcétera depende de la representación de su máquina ustedes pueden utilizar ese programa para empezar a jugar con los tipos y ver cuánta memoria ocupa cada uno no quiero expandirme más allá yo de esto pero hay otro tipo de variables entonces tenemos enteros flotantes caracteres tenemos otro tipo de variable que es el arreglo y esa variable es una variable es como una agrupación de variables veamos lo que es un arreglo se parece un poco a las listas en Python entonces vamos a crear un arreglo de enteros que me llamará y que tiene a ver 5 enteros ¿sí? y la vamos además a inicializar y se inicializa con la secuencia exacta en cada posición del arreglo que queremos poner de enteros entonces cualquier valor como sale enteros yo voy a poner negativos menos 2 menos 34 tengo que tener 5 ¿sí? menos 67 12 me falta 1 0 es decir lo pongo así porque además no tienen por qué ser positivo no tienen por qué estar ordenados son solamente un grupo una colección de enteros que se que se agrupan en torno a una variable que se llama A que es un arreglo y de esta manera se declara un arreglo y y se inicializa a la vez este este arreglo tiene varias características lo voy a explicar un poquito más adelante pero de momento pensemos entonces yo puedo utilizando esta notación de paréntesis de llave aquí está diciendo que tiene 5 posiciones esto es el momento de declararla pero para contar las posiciones las posiciones parten de 0 es decir el menos 2 estaría en la posición 0 menos 34 en la posición 1 67 en la posición 2 60 12 perdón en la posición 3 y 0 en la posición 4 es decir cuando yo recorro este arreglo con algún for algún loop algún índice no puedo acceder de 4 cuando llego a 5 hay un error hay un error que típicamente se llama segmentation for es decir me salí de un espacio de memoria estoy estoy fuera del rango permitido de memoria para esa variable los arreglos son muy importantes ¿por qué? porque me permiten tener colecciones de variables del mismo tipo no puedo tener de tipos diferentes de hecho con el mismo arreglo es por eso que se definen que son todas variables enteras en este caso ¿cierto? y son todas del mismo tipo y una de las características que el sistema cuando las utiliza estas variables las almacena en un espacio de memoria contiguo que por ahora no nos va a importar mucho ahora en este comienzo pero más adelante cuando veamos punteros y la relación entre punteros y arreglos vamos a ver que el porqué por ejemplo parte de cero el contador y lo importante que es el hecho de que tenga ese almacenamiento contiguo de memoria es decir que el espacio de memoria que utiliza la variable menos 2 o sea la casilla cero donde está almacenado el número menos 2 inmediatamente después si son un entero son 4 bytes es decir ocupan 4 bytes para almacenar menos 2 y terminados esos 4 bytes empieza el otro que es menos 34 y ocupa los esos correspondientes 4 bytes consecutivos y los siguientes 4 bytes consecutivos son para 67 y así en forma consecutiva hay razones es un diseño simple es muy efectivo y muy inteligente en mi opinión veamos entonces si queremos imprimir un elemento de este arreglo por ejemplo A1 que debiera ser todos sabemos el número menos 34 el cuadro y ponemos A1 esto que pongo aquí esto es solamente texto y lo pongo por razones de cuando aparezca el programa ejecutándose sepa de que está de que estamos hablando me falta el punto y coma fíjense ustedes no lo he puesto si no lo pongo es un error veamos que pasa porque ese tipo de errores le van a aparecer a ustedes cuando yo voy a complicar voy a decir error ¿qué pasa? y viene el pánico no cunda el pánico chicos chicas esto me está diciendo que de que estaba esperando un punto y coma y no llegó antes de este cerrar esta llave y en qué línea en 1428 14 en la línea 14 ahí está además ahí me dicen y aquí me lo está señalando en rojo ahí falta un punto y coma ¿se ve? por lo tanto no hay que arremarse y este tipo de problemas este tipo de errores se cometen de forma inconsciente ustedes que ven en Python lo van a cometer muchas veces yo lo cometo porque tengo una cantidad increíble de veces y es el error más común otros no son tan fáciles de encontrar y esos son los más interesantes y esos van a ser aquellos errores de los que ustedes van a aprender más seguimos compilamos ejecutamos y ahí aparece bueno lo que está almacenado en A es menos 34 bien ¿alguna pregunta hasta aquí? hola Bernard si yo tengo una consulta lo que pasa es que por ejemplo a mí igual todavía no me queda claro el tema de los porcentajes esa de lo que hay que poner cada vez que uno pone una variable aquí está aquí está el el manpage de sprintf del sistema de Linux y aquí puedes venir a ver esto tiene muchísimas formas ah bueno esto no sirve mucho veamos enano entonces yo imprimo dentro aquí un string ¿cierto? lo que tiene con porcentaje f es una lo que viene con porcentaje es una directriz a esta función quiere decir aquí lo que viene después yo voy a imprimir con formato alguna variable ¿cierto? ¿qué variable? la primera que aparece supongamos que quiero por ejemplo en vez de imprimir solamente pi quiero imprimir algo así como i y pi juntas en una línea ¿cierto? entonces en ese caso voy a imprimir mi variable i que es porcentaje de coma mi variable f flotante que es porcentaje de tengo que poner primero la que aparece primero es la entera que es porcentaje de por tanto ahí pongo i y la que viene después es la flotante que era mi variable pi esto lo puedo hacer tan largo como yo quiera lo puedo poner nuevas líneas puedo poner etc puedo poner lo que yo quiera aquí para todo fin práctico en realidad con esto es suficiente está diciendo estoy imprimiendo la variable i estoy imprimiendo la variable pi i es un entero porcentaje de f o sea pi es un flotante double para ser preciso porcentaje de f entonces esta aparece primero por lo tanto después de la coma el segundo argumento tiene que ser la primera variable que aparece en orden en el string la segunda es la que segunda aparece la que aparece en el segundo lugar y así sucesivamente y podré muchísimas más variables y muchísimo más código porcentaje c porcentaje d porcentaje y todo eso lo puedes encontrar el detalle en el apéndice de la de la 241 la página 241 de la versión en inglés si tú ves ahí aparece ahí aparece 241 estándar de la output para operations formato output página 243 y después aparece la una tabla que se llama printf conversions tabla b.1 no sé si se ve a ver no sé si aquí hay una tabla por ahí aquí esta tabla que cuando es de un entero cuando una o es un un número en octal cuando es una x es un hexadecimal una u que es un entero sin signo un sign una c que un carácter una s esto tienen que venir y echar una mirita a ustedes bien muchas gracias Werner si no sé si ayuda un poco esto pero es muy diferente a python por lo tanto tenemos que darle un tiempo y irnos asimileando la mejor manera es que ustedes revisen esto vean tutoriales y suelten las manos tirando sus propios programas por ustedes mismos si no lo hacen ustedes me escuchan entienden ah todo bien y cuando yo les pregunte hacer algo se van a equivocar así que tienen que hacerlo lo antes posible ayer si es posible vale por ejemplo char char es un es un tipo que es solamente un carácter un carácter y como se hace con string con string es un poquito más complejo porque se define como si fuera un un arreglo de caracteres y aquí lo voy a inicializar por ejemplo ya incluso lo puedo hacer así ese es mi string cuando fíjense ustedes la diferencia fíjense pongan atención la diferencia es que estoy haciéndolo con comillas dobles y eso es para un string y esto de acá es con comillas simples qué significa eso veamos lo que imprimamos esto ahí está porcentajes ese son para imprimir strings ese otro tipo raro ese se llama nuestra variable que todo esto lo definí como un arreglo pero no le puse el tamaño del arreglo no está definido veamos si funciona funciona compila si no si hubiese había un problema no habría compilado y al ejecutarlo me imprime lo que yo espero y con el backslash n newline porque aparece el prompt en la línea siguiente se ve un poquito esto es interesante porque los strings son arreglos de caracteres pero son arreglos de caracteres bien particular van carácter a carácter yo puedo hacer por ejemplo esto en vez de imprimir podría ser imprimir carácter a carácter si hiciese un loop y puedo tratarlo como un arreglo supongamos que quiero imprimir la L o la la primera L sería el 0 el 1 el 2 cada elemento que integra ese arreglo es un char por lo tanto yo tengo que usar porcentaje C para imprimir 0 lo grabamos compilamos y lo ejecutamos ese no es un 1 es una L es diferente el carácter que el 1 que está acá es distinto es una L entonces imprimimos la primera L utilizando la posición 2 o sea la posición 0 1 2 el índice 2 del arreglo de caracteres S que es un arreglo de caracteres que es el extremo esto es muy importante que lo que lo asimilen aquí este era S2 que lo voy a dejar así para que para que lo tengan luego tanto jugar con el asunto esto es para que tengan el resultado ustedes cuando revisen y bajen este este programita que lo voy a poner en en la en aula ustedes puedan jugar cambiar las cosas jugar las cosas probar bien eso sería con respecto a los tipos es decir y por lo tanto yo puedo tener funciones que tomen argumentos y le tengo que decir de qué tipo es cada argumento que si es entero que si es char que si es un arreglo de caracteres un string que si es un flotante etcétera y también puede retornar del mismo estilo para tener una consulta un arreglo de caracteres si o si hay que inicializarlo con algo o sea no puedo definirlo y después implementarla más abajo no ninguna de las variables que está aquí es necesario inicializarla inmediatamente no es una necesidad el el string tampoco yo lo puedo definir así de esa forma y no y y hacerlo así por ejemplo entonces como sería en ese caso yo podría hacer algo así fija comenté la declaración y con esto debiera compilar compilar pero me va a arrojar un error de un error de ejecución pero se podría agregar lo de Ola Caracola lo de Ola Caracola más abajo ¿cierto? supuesto por supuesto bueno gracias se puede agregar aquí tendría que especificar esta baño aquí hay un problema o sea lo puedo definir así siempre y cuando lo inicialice si no si no no puedo hay una manera distinta de hacerlo que a mí me gusta más no esta con los paréntesis sin especificarlo esa parte no pero eso lo vamos a ver cuando veamos punteros y la relación de punteros con arreglo veamos otra función voy a arreglar este programa para que no para que no tengamos problemas veamos otra función tuvimos tuvimos la clase pasada es un programa donde tenemos una función este programa porque ya nos quedan ¿cuánto? 20 minutos de clase con esto estamos fíjese usted aquí tengo tengo aquí un programa en C que se llama función.c aquí pueden ver eso es lo que estamos editando función.c tiene lo de siempre que es include standard y pure output la librería estándar de entrada y salida como include para comando del preprocesador tenemos después esto está comentado así que esto en realidad es como si no existiera lo podemos borrar no 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 lo no lo piensen siquiera tenemos después aquí lo que se llama el prototipo de una función en acc todo tiene que estar declarado antes de ser usado yo no puedo declarar mi función acá a esta altura del programa y usarla aquí antes no para evitar esos problemas entonces se hace lo que se llama un prototipo de la función que en este caso el prototipo de esta función está en el mismo cuerpo que mi programa hacer donde la ocupo este prototipo podría eventualmente estar en otro en este encabezado punto h y en ese lugar yo podría poner prototipo y en otro programa en C yo podría poner el cuerpo de la función completa con todo detalle lo que hace ¿por qué toda esta complicación? piensen ustedes que C es un programa es un lenguaje que cuando nace y durante buena parte de su desarrollo un par de décadas por lo menos es un lenguaje compilado y muchas de las aplicaciones que nosotros utilizamos hoy en día primero se escribieron en este tipo de lenguaje o sea aplicaciones grandes un navegador por ejemplo o de hecho Yahoo el primer buscador de Yahoo está escrito escrito al C un montón de programas que corrían estaban escritos en este lenguaje entonces esos programas son verdaderos proyectos de desarrollo de software son grandes tienen una cantidad de partes y que al integrarlas las tengo que hacer trabajar entonces dividir es una forma de organizar también entonces separar código en distintos archivos me permite ir haciendo algo más legible más entendible ponerle nombres que tengan que ver con su función o su lugar dentro del programa completo a un código y a las y a las librerías que estoy utilizando que pueden ser propias como esta que está acá que yo estoy creando etc y eso me permite ordenar eso es una razón otra razón es que me permite separar lo que es la interfase la interfase a decir es esto esto es lo que que declaro yo como interfase que es una función que retoma un entero y que toma dos enteros de argumento por lo tanto si yo sé lo que hace me la explican yo no necesito saber cómo está implementada entonces yo puedo separar la implementación de esa función con su interfase y pasarle un binario en lo típico que se llama el punto o de esa de esa función o de esa librería de ese paquete funcione a mi cliente y mi cliente puede codificar utilizando su ordinario y compilar y le va a funcionar pero mi cliente no va a saber qué código o el detalle el código fuente de cómo están implementadas cada una de las funciones que tiene mi librería y eso por qué por razones comerciales puede ser de que mi algoritmo es muy bueno y me ha tomado mucho trabajo y dinero desarrollarlo por lo tanto yo lo quiero vender como servicio para que otros programadores lo integren dentro de sus plataformas y para eso les cobro si yo logro separar la implementación ellos no me pueden copiar tienen que utilizar mi código binario que yo estoy vendiendo y es una estrategia comercial separar la implementación de la interfase hay gente que no está de acuerdo con eso otra gente que sí depende yo no voy a ponerme en ninguna de las dos posiciones tengo la mía pero no voy a expresarla entonces eso permite separar la interfase de la de la implementación y aquí tenemos sin embargo tenemos un prototipo que nos dice la interfase y tenemos el cuerpo que aquí está la implementación completa de nuestra función esto es para probar nada más que eso nuestra función lo que hace aquí utiliza un tipo de de bucle que es el for el for en c comparado con otros lenguajes de la época es extremadamente potente utiliza un contador que en el primer compartimento del for la primera instrucción inicializa este contador y luego en punto y coma quiere decir que esto es una instrucción y claramente una asignación es una instrucción después hace una comparación que también es una instrucción dice y menor o igual a n entonces esto quiere decir que parte en uno y mientras sea menor o igual a n se van a ejecutar las líneas que están dentro del paréntesis de llave del cuerpo del de mi loop y aquí les digo que por cada iteración incremente en uno el contador y y esta es la línea que se ejecuta esto es lo que hace esta función hace nada más que toma un elemento x el argumento es el momento que es un entero y lo leo a la potencia n eso es lo que hace n es un entero x también es un entero no necesariamente pero en este caso sí y lo leo a la potencia y aquí por el hecho de tener la la función definida como prototipo a esta altura la puedo ya utilizar y no me va a generar un proyecto si yo por el contrario comento la definición del prototipo esta línea guardamos compilamos funcionó no era lo que esperaba pero ¿cómo se llama esta función? ah no no es que compilé la que no era por eso tengo que compilar un nuevo ahí ahí sí aquí dice tira un warning que dice que hay una declaración implícita de la función pot en la línea 8 esto no ha sido declarado por lo tanto ¿de qué me estás hablando? no ha sido declarado ¿cómo voy a usar una función que no ha sido declarada? entonces en versiones más drásticas del compilador se tira un error esto quiere decir que esto compiló y funciona de hecho tira 16 compila funciona pero me tira una advertencia en versiones más estrictas no compila y ya está y eso hay una diferencia en interpretación del estándar DC entre distintos compiladores y esa es la razón por la que nosotros ponemos esta medida de referencia que es el servidor por lo tanto ustedes sugerencias declaren apenas el estándar como lo estoy haciendo yo aquí al quitar esta línea al incluir esta línea efectivamente apenas el estándar y verifiquen ahora ahora no hay warning y funciona alguna pregunta sobre cómo tengo yo que implementar funciones no 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 hay preguntas de los tipos está claro que un carácter que utiliza un char utiliza un byte comparado con un entero que ocupa cuatro bytes ahí hay un problema cuando yo quiero pasar de un mundo al otro cierto aunque por ejemplo en tipos ustedes se acuerdan aquí por ejemplo c varía cuatro que es el carácter cuatro cuando yo quiero pasar a bueno eso lo vamos a ver después cómo pasarlo a un entero pero está claro que no es tan simple no es directo no es así asignarlo y por debajo pasan todas las cosas como un python y no voy a tener ningún problema no eso eso no es así alguna pregunta no si no hay alguna pregunta si no hay alguna pregunta voy a dejarle compartir esto y voy a compartir el tablet porque esto se va a poner interesante aquí es cuando la cosa se pone más más divertida ¿por qué digo que se pone más divertida? porque se empieza a poner más abstracta digamos es tal vez una de las cosas más abstractas en programación que hay normalmente programación es una habilidad muy útil se requiere uno de desarrollar ciertos niveles de extracción para poder diseñar un código que revise algo pero cuando uno lo piensa ya normalmente viene acostumbrado a esta etapa en la que están ustedes probablemente es una habilidad bastante práctica o sea uno ya sigue y concreta que hay mucha atracción sin embargo cuando vemos lo que vamos a ver ahora si hay niveles de de atracción y esto ¿por qué no me está compartiendo pantalla? ¿ustedes ven mi mi pizarra? no profe no se ve o sea no se ve el menú de aplicaciones si y yo no entiendo por qué no logro ver esto voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez ya ahora esto y no se ve no entiendo no lo comprendo no sé qué pasa por qué ocurren este tipo de cosas para dejar de compartir pantalla empezar ahora muy bien y cuando yo recongo esto no voy a reiniciar mi table así que me dan un segundo lo que quiero empezar a ver mientras reinicio el table y vemos qué le pasa por qué se temo esto se va a perder un poquito es ver punteros punteros es un tipo de variable especial en el sentido que normalmente el puntero almacena la dirección de memoria de otra variable es por supuesto el puntero ocupa memoria también dentro del sistema o sea inevitablemente pero lo que almacena es la dirección de memoria donde está almacenada otra variable donde se guardan los valores de otra variable entonces se preguntarán por qué esto definitivamente se se me malinterpretó completamente ahí sí desapareció algo estaba en la razón entonces el el puntero puede acceder me permite manipular otra variable de forma indirecta y es extremadamente versátil esa esa forma indirecta para manipular variables vamos a ver primero que va a demandar de parte nuestra imaginación saber entender qué es lo que está pasando y y va a demandar nivel de abstracción y imaginación pero una vez comprendido qué es lo que está pasando de una forma profunda no es tan complicado ustedes van a enfrentarse a cosas más complicadas pero si ustedes quieren aprender esto a la rápida por encima así como quien dice leyendo en diagonal como uno hace muchas cosas digamos porque ustedes tienen mucha capacidad es ahí donde se arma un enredo colosal y mi consejo es tómeselo con calma y estúdilo bien entonces a ver si ahora puedo escuchar en un segundo voy a echar con mi tablet a la reunión como estaba gracias a ver ya ya y esto no cambia no hay caso parece que no sé si es el zoom o o qué pero pero esto no responde no reacciona bueno como quedan cinco minutos cuatro minutos tampoco voy a enverarme mucho más lo vamos a dejar hasta acá vamos a partir la próxima semana con la próxima clase con punteros y espero que esto funcione mejor la verdad me desconcierta porque está pasando esto vaya no no me había pasado nunca eh bueno ¿Tienen alguna consulta en lo que hemos visto hasta ahora? tipos arreglos funciones y mi fe pues si no hay eh preguntas voy a dejar esto acá voy a tener la grabación eh eh no ya no 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 no